el gobierno municipal de piñas dirigido por el alcalde jose cueva gonzález terminó la segunda etapa de la semaforización en las calles del casco urbano y en estos momentos los técnicos encargados están procediendo a la regularización de las señales luminosas para que todo quede en perfectas condiciones en los propósitos de que sirvan eficientemente en el ordenamiento de tráfico vehicular y peatonal a más de los semáforos que fueron colocados al inicio de la presente administración la segunda etapa incluye las avenidas ángel salvador ochoa 8 de noviembre independencia las calles quito y flavio feijó trabajos que son supervisados por la unidad municipal de tránsito transporte terrestre y seguridad vial dirigida por ramiro jiménez amaniego de acuerdo a la fuente oficial la segunda etapa comprende 24 semáforos vehiculares y 21 peatonales todo lo que se suma a los que ya vienen sirviendo en la denominada cinco esquinas intercesión de las avenidas independencia y loja calle zaruma juan montalvo y sucre lo que contribuye a mejorar notoriamente el ornato de la ciudad según se dijo la segunda etapa de semaforización significa una inversión que sobrepasa los 70 mil dólares en estos momentos todo está listo sólo falta por regularizarse en ciertos sectores los encendidos tarea que está a cargo de especialistas en la materia agregándose que paralelamente la municipalidad de piñas continuará con la señalización de calles y y y y y y